...nuevamente, la afirmativa. La corrupción no se ha ido en este país, sin embargo, la impunidad sí. Dentro del actual gobierno, podemos resaltar la existencia de más de cinco casos de años sobre corrupción. Podemos citar, por ejemplo, el caso de las visas chinas del año 2006, donde se denunció la falsificación de visas y se acusó a un ex-congresista del movimiento socialismo denominado Más IPSP, donde figuraba el señor Santos Ramírez y José Bailada. Estos sujetos fueron detenidos y hoy están con unos procesos. Hay un caso de Kattler y Universi. El año 2008 se denunció una corrupción en el YPFD de asignamientos petrolíferos fiscales del invierno con una defraudación de 400.000 dólares involucró al anterior presidente del YPFD, Santos Ramírez. Este sujeto fue imputado por seis delitos del año 2009 y actualmente guarda detención preventiva en la Casa de San Pedro y afronta otros cuatro procesos. Por lo tanto, estas cosas no solo se lograron con un elemento jurídico, sino que tuvo que haber también una fina voluntad política de gobierno y una gran cruzada nacional. en la que estén involucrados todos y todas a favor de la transparencia. Situación funcionística corroborada por el vicepresidente y el presidente del Estado Público Nacional de Bolivia, el señor Eduardo Eder Moral Jaima y Álvaro García Línea. El presidente del Estado Público Nacional de Bolivia, el 25 de junio de 2015, pidió al único gobierno, Carlos Romero, que genere un mecanismo legal para que los oficiales subalternos de la policía perucen todos los hechos de corrupción dentro de la institución. Y dijo que sería una forma de acabar con todas las irregularidades. Por su parte, el vicepresidente del Estado Público Nacional, el 16 de mayo del 2010, se miró que el gobierno es y será flexible cuando se encuentre un indicio de criminalidad en el ejecutivo con el alcance de la ministra Pérez. Al levantar el 10 de junio de 2018,